Gonzalo Pérez es el titular de la Federación Patagónica de Transportistas. Gonzalo, Mario, favor, le saludas. Buen día. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia. Muy bien. Gracias por estos minutos, Gonzalo. Donde queremos contar qué es lo que ha pasado con un conflicto que estuvimos narrando en su momento, que motivó comentarios y entrevistas, tanto en la radio como en el canal, vinculado con un reclamo que hicieron ustedes y que había derivado después, por lo menos en una promesa de reunión, para tratar de revertir una serie de despidos. Para aquellos que se han perdido la historia de este conflicto, en principio, ¿nos hacés un resumen y nos contás cuáles son las novedades? No, se ve que no le gusta, no quiere hacer un resumen. No, no es eso. Ahí tenemos alguna complicación. Ahí retomamos la comunicación con Gonzalo Pérez, el titular de la Federación Patagónica de Transportistas. En el ámbito del transporte, uno de los conflictos que se habilitó en el último tiempo. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo uno vinculado en un principio con choferes, después hubo uno diferente que tiene que ver con transportistas. Sobre este segundo, vinculado con transportistas, es por eso que hablamos con Gonzalo, a quien ya tenemos en línea, y le reiteramos el pedido de... Si nos hacés, Gonzalo, un resumen del conflicto y cuáles son las novedades. Bueno, primero buen día, creo que te había salido, no sé si salió. Sí, eso alcanzó salido. A vos y a la audiencia, y... Bueno, nos citó Secretaría de Energía y Minería de la Provincia de Río Negro, justamente para hablar del tema, bueno, para hacerse primero de ellos presentes, y que haya un antecedente de lo que estaba pasando. Nosotros lo que pedimos son tres cosas a la empresa de deuda, que es la existente y la que ganó el contrato de una parte de las arenas. Ahí se cortó un poquito, Gonzalo. ¿Nos reiterás el nombre de la empresa? Pedrolga, la empresa Pedrolga. Bien. La empresa de Córdoba que ganó el contrato y se vino a trabajar para acá, para Río Negro, de lo cual, bueno, ellos tienen 15 camiones propios de la empresa. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ah, 15 camiones propios de la empresa, y subcontrató en el transcurso de lo que va, o sea, que va a ser un poquito más, 70 camiones contrató. Entonces, de los cuales 10 contrató solamente de acá, y al resto todos de afuera, todos los transportistas de afuera. No hablo del chofer, hablo del transporte. Los transportes son de afuera y los choferes sí los puso la gran mayoría de acá. Entonces, lo que nosotros estamos discutiendo son tres temas. Uno, que saquen los camiones de acá. El segundo es el tema de las tarifas, porque está abajo, ¿no? Porque ellos se rigen por las tarifas nacionales. Y el tercero es la cantidad de camiones que trajo afuera, que hay que empezar a sacarlos, porque necesitamos trabajar nosotros de acá. O sea, que el mismo gobierno entienda que si dicen que van a acompañar a las pymes, bueno, esos somos nosotros, unas micro pymes con un camión cada uno, algunos tienen mucho más. Bueno, de esa forma nosotros lo que decimos es que no se generan, no se corrompe el mercado interno, dándole una posibilidad a nosotros y el crecimiento a los ciudadanos de Negrina, ¿no? Bien. Ahora, ¿los camiones que tienen ustedes están en condiciones, están al mismo nivel que los camiones que traen de afuera? Digo, para ver si están en igualdad de condiciones. Sí, sí, totalmente. Que esa es nuestra lucha, o discusiones en realidad, con las empresas que vienen de afuera. Yo digo, ¿por qué no nos estamos en una mesa que se lo ha citado la Secretaría de Aguidad? ¿Por qué nosotros no nos convocan, si somos la materia primordial para todo este trabajo, logística y transporte, si tenemos la herramienta que tenemos, e inclusive hasta tenemos mejores modelos que ellos? Por supuesto, ellos tienen la ventaja de que saben cuándo sale una licitación, de que se cierra en Buenos Aires, de que tienen un momento previo para poder hacer un crédito o comprar unidades nuevas. Entonces nosotros siempre estamos en una pelea desleal. Claro. Esto había motivado un reclamo con el impedimento de circulación de camiones que transportan arenas para la zona de Vaca Muerta, que se dio días atrás. Tal cual, que era lo que yo le explicaba a todos los medios, de que fueran y que se sacaran la duda, que no era un capricho unipersonal. No, no, esto es un mensaje hacia toda la ciudadanía, porque lo tienen que saber. No es que reclamamos porque tenemos ganas o queremos complicarle la existencia al ciudadano común. No, no. Nosotros reclamamos porque, en realidad, lo que están haciendo es sacarnos el plato de comida a nosotros, es de nosotros. Y aparte, otra de las cosas, no tengo nada contra los colegas afuera. El tema es que se tiene que repartir el trabajo. Y para mí, los culpables número uno son las operadoras. Lamentablemente es así. Y cumplen con la ley, que es el 80-20. 80% van a lo local y 20% afuera. Ellos deducen que se han asistido, porque la Secretaría de Energía no lo había asistido. Entonces, bueno, ahora el día 20 tiene que decir así a la Secretaría de Energía y presentarnos nosotros como federación y lista, que es el responsable al cual le mueve la vena, ¿no? Claro. Entonces, en dos semanas se vuelven a reunir todas las partes para revisar la contratación de transporte de la zona, de la provincia y la tarifa que se les va a abonar. Tal cual. Muy bien. ¿Había algún otro punto a reclamar o eran esos? Porque el de choferes es algo que, en todo caso, negocia el sindicato de camioneros que conduce Gustavo Sol que en algún momento también hicieron planteos, no sé si por contratación, sino más bien tal vez por las condiciones de trabajo. Pero bueno, son esos dos puntos los que quieren que se revisen. Claro, tal cual. Solamente eso, o sea, los dos puntos que quedan porque eran tres en realidad y uno ya lo ejecutaron que es el que volvieran a laburar a trabajar los mismos que había echado que eran todos de la zona dueños de Canarias. Bien. Y marcabas que esta es arena que va para la zona que explota vista. Sí. Bien. Hay alguna con el resto de las grandes firmas que también tienen, bueno, explotación hidrocarburífaga, específicamente acá no convencional por eso usan arena con otras que no se ha visto. ¿Tuvieron algún inconveniente o solo con ellos? No, el inconveniente, bueno, ahora que se lo hicimos a ver a la Secretaría de Trabajo justamente para que ellas citaran las partes responsables es con YPF. Pero no solamente en el ámbito, y me voy a escuchar mucho más con esto, no solamente en el tema de arenas, está pasando en los deportes, todo, yo invito a cada uno de los medios a que haga fotografías o a que haga el informe completo de lo que está haciendo, lo que hace la operadora, porque terminan conformando empresas de afuera y las traen acá, se asientan, andan en el domicilio, no llevan el año y ya tienen un contrato de trabajo. Así, nosotros, es una pelea deslegal, no podemos sobrevivir sobre eso. Y por supuesto que es una pelea desleal porque no podemos cambiar las unidades, porque no nos escuchan, porque hablan de las pymes pero tampoco nos apoyan, ¿me entiendes lo que digo? Hoy nos toca con lo de la arena y la problemática que se viene, sí, va a ser seguramente con YPF. Las empresas que llegan de afuera, ¿de dónde traen arena? Ah, no, las empresas que vienen de afuera son de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, todas afuera traen arena, por ejemplo, de Iwis, que es la de Entre Ríos. Claro, no solo son transportistas de otra parte sino que además el recurso también va hacia otro lado, llega de otro lado y por tanto inyecta en la economía de otras provincias también. Claro, estoy de acuerdo con eso, inclusive como digo siempre, no está en discusión de que no seamos colegas, no, no, al contrario, somos todos camiones, inclusive los choferes tienen el mismo derecho, no está en discusión eso, lo que está en discusión es que vengan, nos saquen el trabajo nosotros acá y nosotros quedemos mirando porque eso es lo que está pasando y si nosotros no hacemos reclamos hoy, estamos a nada porque arranca todo el boom supuestamente en enero de todo lo que va a hacer la explotación en sí de todo en general soldadores, camiones, máquinas, movimientos de suelo, las arenas, va a ser tanta la demanda que no va a haber un control entonces nosotros invitamos a la parte del gobierno a que nos haga partícipe en todas esas reuniones o en las licitaciones porque estamos en igualdad de condiciones y lo podemos demostrar cuando me preguntabas por el tema de los camiones, tenemos camiones de modelo a esta inclusiva hay camiones que los kilómetros que no nos tienen en cuenta. Muy bien, Gonzalo, gracias por estos minutos después, bueno, retornaremos el diálogo seguramente teniendo en cuenta que hay un encuentro en dos semanas. No, gracias a ustedes por la nota y bueno, por comunicar esto que es tan importante para todos nosotros.